Habla la doctora Andrade y hoy te creemos acerca de los tres mecanismos para la hipertrofia muscular. ¿Alguna vez has puesto atención cómo es que últimamente las personas en el gimnasio, las que saben entrenar, ya no entrenan de manera desesperada, con movimientos extraños, ni llegando hasta el fallo muscular, con mil repeticiones como lo hacía Arnold en sus tiempos? Bueno, es que últimamente se han aplicado estos tres principios de entrenamiento basados 100% en evidencia científica para aumentar masa muscular. El número uno y el más importante, el que más se menciona en la bibliografía, es la tensión mecánica. La tensión mecánica se define como la tensión inducida por la generación de la fuerza, como por el estiramiento que se genera en el músculo y la cual es medida en newtons. Es decir, es la tensión que se genera a nivel muscular, provocado por el entrenamiento, que al final va a ocasionar una alteración en la integridad del músculo, causando ciertas respuestas moleculares y también respuestas celulares transducidas mecanoquímicamente en las miofibrillas y las células satélite. Estas células, las células satélite, son las que proliferan después de un entrenamiento y que al final dan como resultado la síntesis de proteínas. Este principio nos indica que realmente no importa mucho el número de repeticiones. Es decir, antes se creía que a menos repeticiones y más peso era la única manera de ganar masa muscular. Ahora ya no se cree lo mismo. La tensión mecánica se puede generar tanto con un bajo número de repeticiones, aproximadamente de 6 a 8 repeticiones, como también se puede generar con un alto número de repeticiones, repeticiones que van desde 15, 20 o 30 repeticiones. Lo más importante que menciona la bibliografía es que tengamos una cercanía al fallo muscular, ya que esto va a reclutar la mayor cantidad de unidades motoras y por lo tanto la tensión mecánica va a estar presente. Los otros dos principios para aumentar masa muscular son el estrés metabólico y el daño muscular, que te hablaré en los siguientes Reels.